¡Suscríbete! Se estará enfrentando el Fortuna Düsseldorf La verdad que hacía rato que estaba siguiendo a todos los equipos Y por fin los puedo ver Se la juegan todo en 90 minutos ¡Y la pega con un tubo! ¡Ay, Orsoy! Pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Y mientras lo vemos en la repe, Marito, yo te digo Me lo muestran 10 veces y 10 cosas distintas, te puedo decir, de la misma jugada Sí, realmente son esas jugadas dudosas De que no sabés para qué lado inclinarte El juego que se abre para encontrar espacios por adentro ¡Se dieron la boncha! Es duro que pelean por el balón ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! ¡Se le fue el balón! ¡Así ni más! Ahí va este equipo tocando Saben que tocando el rival no tiene la pelota Ellos controlan el partido La pelota manda el partido Ahí lo tienen A continuación el lateral Pase equivocado y la pelota se escapa Atento con el pase, bueno Jugada desperdiciada, rechazan la pelota A ver si se ponen de acuerdo Y le dicen que quienes son sus compañeros Por favor Maneja la pelota y se acerca al arco rival Esa pelota es buena, cuidado Pelotazo que va el palo Ahí está el árbitro diciendo que es lateral ¡Puedes entrar! ¡Balón desviado y por arriba del travesaño!